Hola, soy el pedido de Arabella Campaña 16, pedí la bolsa, se supone que es para nuevos ingresos, pero ya habías visto en el grupo que si la solicitabas y te la daban, el código es W39, me parece que cuesta 60 pesos, no tengo en la mano la, ah si, debes tralladero, no cantes, es rosita y tiene esto, de abajo es verde este y me gusta, por eso la pedí, lo separe este, este es un pedido, bueno, y lo que está en la caja es otro, entonces lo separe, eso se supone que es un delicia masajeador multifuncional a control remoto, es del catálogo, bueno de la sección de adultos, pero venía en el catálogo de atractiva venta, este, ah también venía una flauta, pero la flauta no la tengo, ahorita la mano, mi hija ya la agarró, este es un tónico capilar agua de arroz, la clave es C1258, ya, iba allá afuera a buscarla, aquí está, esta es la flauta, según yo había visto que era como de Elsa, pero no, bueno viene Daisy, Mimi o Minnie, aquí está, es un plástico delgado, según yo no suena tan fuerte o mi hija no la ha hecho tan fuerte, no la voy a y estas son los delicia muffin, este es el algodón, este debe ser bombón, bombón y el otro es, me parece que delicia crepe, mande, este es para quien es, para una señora, uno, uno, uno para mi, si, ah macarrón, perdón, macarrón, macarrón, macarrón es para mi, si, no sabemos cual es para a ti, a ver cómo huele, a ver, no lo vais a tirar, agarra lo bien, huele bien, este de bombón ya, ya, este, de hecho ya me lo terminé, pero, El aroma es más suave Me gustó el de macarrón Me gustó más el de macarrón Esos están suaves, olores suaves Me voy a apurar porque llevo 3 minutos Prácticamente no he dicho nada No he mostrado nada Nada, nada Esta es una cera para cejas La verdad es que a mí me gusta muchísimo Cera en gel para cejas Y esta es la nueva La nueva fragancia Tiene destellos Ahí están los destellos Y vamos a ver el aroma Como que al principio lo noté floral Ahorita lo noto como un toque cítrico No sé exactamente Naranja, mandarina No sé qué A ver Qué aroma será A ver, a ver Aquí está Vamos a ver Dice floral frutal con glitters mágicos Uy, no tiene las notas A veces tiene este Mamá Las notas aquí Pero no Cuidado No, en esta ocasión no tiene las notas Bueno Sí, me llega un aroma cítrico No lo vais a tirar Cuidado Ahí está Ahí está Perdón, perdón Y ya me voy a apurar con esto De estos me encargaron tres De diferentes colores Magenta Morado Sí, rojo Sí, mami Estos yo los he usado Pero la verdad es que a mí no me gustaron Porque No A pesar de que yo tengo el cabello corto Creo que no Este Pues yo lo quería usar para todo el cabello Pero creo que son Para rayitos Para dar luces Y además de que te lo deja como que un poco ties Entonces por eso no me gustó De este me habían encargado tres Pero Cuatro, perdón Pero solo me llegó uno De estos son los mismos que les mostré Un ratito Bombón Crepe Y ¿Qué otro? Macarrón Macarrón Ah, no, macarrón Ay, ya no me acuerdo cuál otro De estos es un paquete Este Que viene así Desodorante talco Este Un perfumito Agodón Sí Así algodón Este Así Son cuatro productos De estos me encargaron tres paquetes Me parece Y bueno Voy a sacarlos Los productos Que No son del paquete Para Mostrárselo rápido Voy a guardar estos Me pidieron Varnices de estos Nude Para una señora Nude Nude Y me pidieron este Sales exfoliantes Y mectantes Para Piel Ah, de estos se mancharon Porque se cayó un poquito el talco Este que se supone que es un gel acabado Acrílico para uñas Un labial Carbon black Amoreca Lápiz labial Y había otro Pero no lo encuentro Estas son dos sedas capilares Muchos se quejan del tamaño Porque la verdad es que es muy pequeño A ver, tengo aquí Son 8.5 centímetros más o menos Y por lo regular cuesta 30 pesos Creo que Bueno Ah, no Sí, es todo Y bueno, ahora sí Ya es todo por el Video Bueno, les voy a enseñar rápido Esto Esto, esto, esto Esto La otra vez alguien me preguntó Que si al reloj le duraba la pila Pues también depende mucho De qué pila le pongas Yo le puse de la económica Y ya lleva una semana Creo, nomás No sé realmente cuánto le dura Dice Estimada Dama Arabella Te informamos que en tu caja De pedido de campaña 16 2019 Recibirás automáticamente La nueva fragancia Para Dama Arabella Hada Hada En su presentación original De 50 mililitros A un precio promocional Inmejorable Más bajo que en la campaña Lanzamiento 62.50 El catálogo cuesta 86 Una fragancia Que nos invita a soñar Y hacer realidad Nuestros deseos Usa el demostrador Para compartir con tus clientes Amigos y conocidos Su aroma Perdón Su aroma floral Frutal Que es toda una inspiración Además deja en la piel Finos glitzes Para hacerla brillar Comentarias que la podrán adquirir En la campaña 18-19 A precio de lanzamiento Ahí préstamela A ver si es cierto Que deja En la piel Está de sal El perro Uy se me cayó Oh si es verdad Ahí está Si es verdad Si y ahora noto mucho Esa nota cítrica Mandarina naranja Recuerda que esta fragancia Te cuenta como una unidad Para llegar a la meta En la promoción De lanzamiento De C18 En la que por cada tres colonias Que adquirirás en tu pedido Tú ganarás un fabuloso Y útil Termo de un litro Y bueno aquí está Es lo mismo del termo Es el termo Por cada tres colonias Se surtiría en color disponible Matilde de vidas frías y calientes Ligero fácil de transportar Tapa con amplia boquilla Y bueno aquí están las bases Esto ya cuenta como uno ¿No? Adquieres otros dos Y ya serían los tres Ganarías uno Y bueno aquí está todo Esto es lo mismo Esos son los productos nuevos Carité maquillaje compacto Jabón fácil con pepino Té de moringa Vestido Hada Crema Perfumada El perfume Y aquí está Increíble oportunidad De ganar Por una invitada Set de cinco refractarios Por dos invitadas Ensaladera Con cuatro platos Yo tengo Bueno Me había ganado Este no sé por No fue por invitada Fue por alguna venta acumulada Los platos ya los vendí Pero La este Ensaladera no No he podido Y esto Cucharón multiuso Cinco pesos Bueno Bueno se lo podemos solicitar Nosotros Creo que a algunas Este no les Les llegó otro modelo O a veces no les llega Depende de Las existencias Y esto ¿Esto qué es? Ah esto no Que les dije No de las invitadas Sí Es lo mismo En grande Y ahora sí Creo que es todo Por el video Si la bolsa Costó Sesenta Los productos Del De la sección De este Atractiva venta No dan comisión Por ejemplo La flauta Costó Cuarenta Esa no Tengo comisión El masajeador Ciento cincuenta Y Creo que son todos Los que pedí De esas Bueno Gracias por ver El video Bye Bye Gracias por ver Gracias por ver el video.